¿Cómo es posible este suceso? Es posible, sí. Ya, es posible, señor González. No me digas, señor González, juegas nomás a secas. Y tu papá te debe querer mucho, ¿no? Para hacerte este tipo de regalos. Tengo al mejor papá del mundo. Y ya sabes, esto es para ti. ¿En serio? ¡Vaya, mira esta camionetaza! Estas son las que cuestan más que un depa, ¿no? Mira ese, mira ese faro, está que me guiña el ojo. Mira la taza que se maneja. Ni me imagino cómo debe ser la culata. Y esa delantera, de alta gama. ¡Y no se imaginan cómo es por dentro! ¿Por qué no suben? Miren ese tablero, todo digital. Y la pantalla, 4K, K, K, K. Los asientos parecen de cuero. Son de cuero, italiano. Oye, yo me quedaría a dormir acá atrás. No, ¿qué dormir? Me quedaría a vivir en este lugar. Miren el timón, el timón. Modernísimo. Ah, parece Star Wars o no. Bueno, sí, justamente ese es el problema, Joel. Lo que pasa es que la camioneta es, no sé, tan moderna que se me hace muy difícil manejarla y por eso vine a buscarla. ¡La madre, Yuri, me la ha regalado! ¡No, no, no, no! A ver, yo no te la he regalado. ¡Hala bien! ¿Cómo? No, yo he dicho que es para ti. ¿Es lo mismo? ¿Puedes decirlo? En mi trabajo siempre se confunde en lo que decimos con lo que realmente queremos decir. ¡Hala bien, papá, Yuri! Lo que te quería ofrecer es el puesto de chofer. Ah, ¿qué? ¿Chofer nomás? No minimices el puesto de un chofer. El puesto de un chofer es muy importante. Además, tú me inspiras confianza y se te ve muy profesional. Bueno, sí, no me puedo negar. Yo me inspiró mucha confianza, es verdad. Trabaja conmigo, Joel. Y estoy segura que papá va a pagar muy bien por tus servicios. ¡Eh, papi! ¿Y cuántos ceros más o menos estamos hablando? De varios. Joel González. ¿Listo, jefa? Ahí está mi autógrafo. Oficialmente eres mi chofer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a la cámara, por la cámara, por la cámara! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Ay, no sabía que ibas a ser alguien importante, Joel! Desde que te conocí, vislumbré que tenías un futuro prometedor. Gracias, 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 muchachos. Les agradezco a los dos, pero eso sí, demuéstreme su lealtad haciéndose cargo del taller durante mi ausencia. El taller es de buenas manos, joder. Haremos que funcione como un reloj suizo. Ay, hablando de relojes suizos, ya se nos hace tarde. Tenemos que irnos, Joel. Sí, sí, me das un minutito, voy a cambiarme. Ah, no, no, no te preocupes. Vamos así nomás. Ya luego arreglamos esos detallitos. Ah, bueno, yo se abren, no se quede más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me escucho! ¡Un riso! Gracias. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta, justo! Dale, libre Hasta luego, hasta luego Qué suerte tienen los que no se bañan, ¿no? Sí, ¿no? Creo que voy a poner eso en práctica en mi vida para ver si me la cambia Oye, pero esa tal Mariory me parece conocida de algún lado ¿Sí? No sé Tefisita, ¿a qué centro comercial nos dirigimos? Depende, ¿dónde sueles comprar tu ropa? Ah, bueno, yo suelo ir de shopping donde están las prendas más a la haraca, pe Bueno, a mi servicio algunas cosas van a cambiar En el ambiente en el que yo me muevo a veces es importante parecer algo que realmente en el fondo no somos ¿Me entiendes? Ah, no Maravilloso Vamos al atelier del prestigioso diseñador Ramón Velarde Ah, jefecita, pero yo no tengo presupuesto como para gastar en un diseñador famoso Tú no te preocupes por el dinero que papá paga Ah, pero después yo no sé cómo le voy a devolver eso No te preocupes por eso Tú ahora trabajas para él Estás espectacular Ay, ay, ay El traje entallado te queda perfecto Sí, debe ser por mi porte atlítico Y por mi rostro de galán de tenerlo de la turca, pe Absolutely, absolutely Pero el traje de lo de menos A ver, Joel, haz una modeladita para ver si te queda bien, si te queda cómodo Sí, claro Vamos a probarlo Échale, échale, échale Échale Ah, qué lechero Perfecto Perfecto Increíble Excelente Entonces, Ramoncito, vamos a necesitar cinco de esos ¿Cinco? ¿Cinco trajes? Sí, cinco, uno para cada día de la semana Ah, y también vamos a necesitar zapatos Ok, tengo el calzado hecho a mano y cuero 100% italiano ¿Cuánto calzas? 44 Ya vuelvo A ver Espérate que esto está chueco A ver, otra bailadita Échale 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 Ahí está Acá lo tienes, Joel Talla 44 ¿Te lo puedes probar? ¿Qué pasaría si me pongo los zapatos Enfrente de ellos? Creo que mejor me voy a probador Sí, 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 es por ahí Ah, ya ¿Ve? A la derecha Ramoncito, entonces, ¿cuánto me va a salir todo? Cada traje te va a salir 2.000 dólares Y por el calzado 750 Eso haría un total de 10.750 dólares Uy, ¿no lo podemos dejar en 10.500? O sea, es malo Está bien, pero solo porque eres tú Eso sí, voy a necesitar una factura Como la vez pasada Claro, como tú desees Parabelloso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me está dando como si fuera angüestia Mira, échale 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 Ramoncito Te perdón Te perdón Gracias Gracias Eh, Joel Me puedes esperar afuera No te preocupes Y Ramoncito Yo te pago la cuenta Lo que diga, jefecita A ellos solo se jepan Nos vemos Ramoncito ¿Para dónde nos dirigimos, jefecita? Uy, ha sido una mañana agotadora Necesito una ciesta reparadora Vamos a mi casa, por favor Ya, ya ¿Cuál es la dirección? Chiri, vamos a casa Calculando la ruta hacia su destino Dirígete por la avenida por 300 metros Y luego dobla a la derecha Ay, ay, ay Otra cosita Otra cosa Echa este carrito En cambio yo a mi bomba Y le digo arranca Y se me logra el desgraciado Es un poquito independiente, jejeje Su destino está a 100 metros ¿Cómo? Ahora bien ¿Tan rápido hemos llegado? Te puedes estacionar en la puerta Muchas gracias, Joel Listo, jefa San y salve a su casa Mantén encendido tu celular 24 horas Por si te necesito para cualquier cosa No se preocupe Yo estaré la 24-7 ¿Tiene que comer? ¿Livita Marilé? Hola, Octavio Un beso, buenas tardes Gracias Gracias Ahí te la dejo, Octavio Nos vemos, no venio Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!